El procedimiento se realizó en la localidad de Clarines, estado Anzuategui, donde resultó detenida una mujer de 41 años de edad. Se detectó un vehículo marca Ford Explorer, un vehículo Ford Explorer, quien estaba conducido por la ciudadana Carla Susana Ramos Feo, Rama Feo, de nacionalidad venezolana. Esta ciudadana de 41 años, al hacerle las preguntas correspondientes, manifestó una actitud sospechosa y bueno, se hizo el procedimiento correcto. Y bueno, con ayuda del semoviente canino de nombre Pacho, el vehículo dio positivo droga, empezó a hacerse la revisión y detectamos en los estribos, en el estribo izquierdo de la camioneta, un total de 16 envoltorios de droga cocaína, presunta droga cocaína. Y en el tablero del vehículo, luego de hacer la experticia correspondiente, 38 panelas de marihuana, para un total de 54 envoltorios, que representan 61 kilogramos. En esta misma actividad se ofreció un balance sobre las incautaciones que se han registrado en esta entidad oriental. En lo que va de año, hemos tenido en el estado de Anzuategui un total de 840,405 kilogramos de droga incautada, de cocaína y marihuana. Es importante destacar que los implicados en estos procedimientos han sido puestos bajo la orden de la Fiscalía y trasladados a los organismos competentes. ¡Gracias!